Pablo Quintanilla logró el tercer lugar del Dakar 2016 en la categoría de motocicletas. El deportista es el cuarto chileno en subirse al podio de la competencia luego de Carlos de Gabardo, Francisco López e Ignacio Casale. Queremos conversar más de este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el periodista deportivo y autor del libro Carlos de Gabardo abriendo ruta. Pablo Vargas. Pablo, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes. Bueno, Pablo, ¿qué balance se puede realizar de este Dakar para los chilenos principalmente? Con este triunfo, este tercer lugar de Pablo Quintanilla. Bueno, a la luz de los resultados deportivos es un buen Dakar para el contingente chileno. Claro que el balance, a mi juicio, tiene que estar dividido en dos grandes áreas, digamos. Primero, y el aspecto tal vez negativo, es que al no pasar la carrera por Chile el contingente de competidores nacionales bajó considerablemente. En ese contexto, claramente los pilotos, entre comillas, profesionales como Pablo Quintanilla, entre otros, sí estuvieron presentes, pero el contingente que hace la carrera en pos de terminar esta aventura fue el gran ausente en el contingente chileno. Deportivamente, bueno, Ignacio Casale no pudo pelear por un segundo título en la categoría de quads. Nuevamente en Bolivia tuvo un par de malas jornadas y eso le terminó costando una caída que finalmente derivó en su andono. Pero por el lado de Pablo Quintanilla, un podio que ya el año pasado estuvo muy cercano para él. Un excelente resultado en una moto y en un equipo, en una estructura relativamente nueva. Pablo este año, hace pocos meses, se cambió a Oscuerna, que es una marca sueca de motos. Y que en rigor no tiene tantas diferencias con la moto de punta, con la KTM, que acaba de celebrar su decimosexto triunfo consecutivo en el Dakar. En ese sentido, Pablo se unió a este equipo como líder de filas y cumplió cabalmente con su cometido, logrando un podio con una muy buena actuación en líneas generales para una estructura nueva. Pablo, tú lo mencionabas, un Dakar distinto, no pasa por Chile, Bolivia-Argentina. ¿Eso complicó o hizo más difícil para los pilotos nacionales poder realizar esta competencia? A ver, claramente para los pilotos nacionales sí es una contra que la carrera no pase por Chile. Primero tiene que ver un poco con las motivaciones de correr un poco cerca de tu gente y qué sé yo. También se dificulta el escaso nivel de auspicio que tienen. Se complica aún más cuando la carrera no pasa por Chile, claramente. A eso básicamente se remite la ausencia del grueso del contingente. Este año, o sea, ha habido años en que hemos estado cerca del medio centenar de competidores chilenos. Este año la cifra bajó considerablemente, eran una veintena los que largaron. En autos, los pocos que largaron sí completaron la carrera. En quads solamente corrieron dos este año, uno solo de ellos llegó a la meta, que es Sebastián Palma. Entonces, bueno, es una carrera que tiene un costo muy alto, no solo para los pilotos, sino para el contingente que lo acompaña. Muchas veces no se sabe, pero para inscribirse en la carrera no solo basta pagar la inscripción del piloto, que tiene un costo altísimo porque en el fondo van todos los costos de seguros de salud, pero también de hospedaje y alimentación de los pilotos en carrera. Pero eso aplica también para cada uno de los mecánicos que uno inscribe y para los vehículos de apoyo y qué sé yo. Entonces, el costo de la carrera para quienes compiten es, de verdad, son varios millones de pesos. Y eso complica que vayan y cuando no pasa por Chile, de algún modo u otro, hace más difícil un poco ir y hacer el emprendimiento, digamos, ya sea por el afán de llegar o por tratar de ir a competir y buscar un lugar. Hace más complicado conseguir los recursos o gastarse los recursos del bolsillo propio. Llama la atención eso precisamente, Pablo, porque cuando corría, al menos cuando se corría por Chile, los auspiciadores parece que sobraban, pero cuando ya uno se da cuenta que el Dakar finalmente no va a pasar por otro país, como que son medio de esquivo los auspiciadores con los pilotos, son medio traidores en ese sentido, al no pasar por Chile. La verdad es que puntualmente con el deporte motor, digamos, los auspiciadores no son particularmente pródigos. La verdad es que el hecho de que no pase por Chile la carrera afecta efectivamente, pero diría que tampoco los golpea tan brutalmente. Porque los que tienen auspicio, los Pablo Quintanilla, los Ignacio Casales, y que en el fondo son candidatos, cuentan con un staff de auspiciadores que les permite hacer toda la temporada. Toda la temporada de Rally Cross Country, que tiene una Copa del Mundo y que lo lleva a correr en distintas partes del planeta. Hay un lote intermedio que son pilotos emergentes, como Daniel Wett, que este año quedó fuera muy tempranamente, o Ignacio Cornejo, que es un iquiqueño que se inicia en estas lides, que hacen el esfuerzo básicamente casi con recursos propios, y que están ahí en una línea intermedia que tienen algún nivel de apoyo, pero ese apoyo no les permite acceder a hacer todo el calendario del Mundial de Cross Country, qué sé yo. Y luego ya hay otro lote de contingentes que son competidores que van a vivir la aventura de Dakar. Efectivamente, el hecho de que no pase por Chile no solo los golpea en términos de auspicio, sino que probablemente también en el ánimo de querer ir a hacer esta aventura. Pero además hay que decir que la carrera, por todos los resúmenes que hay a estas alturas, es que definitivamente pierde buena parte de su esencia sin pasar por Chile. La ausencia del desierto de Atacama definitivamente hace que la carrera sea más fácil y tenga muy poco de campo de traviesa, que es finalmente la dificultad que propone o que supone un Dakar. Pablo, respecto a Pablo Quintanilla y toda esta, por decirlo de cierta forma, una nueva camada de pilotos nacionales, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo también el deporte tuerca en nuestro país? Bueno, lo de Pablo Quintanilla, de algún modo, era medianamente esperable. Esta es su cuarta incursión en el Dakar, ya el año pasado había rozado el podio. La temporada 2015 terminó peleando el Mundial de Croscante, estuvo a punto de emular lo que hizo también en motos Carlos de Cabardo primero y luego Pancho López, Chaleco López. Y venía anunciando buenas actuaciones. Bueno, como te decía, este equipo oscuerna, por el cual corrió él, es un equipo de algún modo satélite de KTM, del equipo austriaco que ha dominado en los últimos 16 años, y que, de algún modo, tenían claro que él forma parte de esta camada de pilotos emergentes, como Toby Price, que fue el ganador de esta edición, Matías Wagner, que no corrió por lesión, que vienen a reemplazar a Marc Coma, que, luego de su triunfo del año pasado, se retiró y se convirtió en director de deportivo del Rally Dakar. Pablo es un piloto muy talentoso, destaca desde sus años del motocross, desde muy joven, y en Chile tenemos una camada de pilotos emergentes que vienen muy fuertes, Daniel Wett, Jeremías Israel, este año no pudo competir, finalmente tuvo un desencuentro con el equipo para el cual él estaba corriendo, el equipo Honda, terminó quedándose abajo de esta competencia, pero Jeremías es otro piloto de los emergentes chilenos y que perfectamente pudo haber estado en condición de podio si hubiese corrido en una moto competitiva este año. Finalmente, su disputa con Honda derivó en que no tuvo una moto competitiva y él optó por no ir a la carrera. Pero sí, Pablo forma parte de un contingente que viene a ser los herederos fundamentalmente de Carlos de Gabardo, pero que han ido encontrando un camino mucho más abierto, mucho más simple, si se quiere, para convertir internacionalmente a partir del legado primero de Carlos y luego lo que terminó de allanar Chaleco López. En ese sentido, Carlos fue un pionero y, digamos, efectivamente generó un camino hace 20 años, esta edición se cumplía en 20 años del primer Dakar, al cual fue Carlos de Gabardo, en África. Y, bueno, además hay que, obviamente, poner sobre el tapete que el Dakar en Sudamérica es un Dakar, de algún modo, bastante más simple que el que se corría en África, con condiciones bastante más amigables para los pilotos y en condiciones bastante menos inhóspitas, digamos. Ahora, en ese sentido, tú escribiste el libro de Carlos de Gabardo, ¿y cómo la figura de este deportista termina generando este impulso para que otros pilotos comiencen a atreverse en un Dakar en África, que era bastante complicado y no solamente complejo por la situación climática, sino que además peligroso? Bueno, lo de Carlos, bueno, parte de las motivaciones de escribir el libro al respecto de Carlos tiene que ver fundamentalmente con la relevancia que tiene él para la generación de un deporte prácticamente nuevo para Chile. Como te comentaba, el año 96 fue el primero en el cual compitió Carlos de Gabardo, se metió dentro del top 20 y fue bastante con las patas y el buche, digamos, en el libro que escribimos con Felipe Hurtado. Se describe muy bien todo lo que fue esa previa y ese primer Dakar, un Dakar a donde, por ejemplo, fueron a buscar al puerto en España la moto en taxi, o sea, con unos niveles de precariedad y de ignorancia respecto de la carrera y de sus detalles que logramos desentrañar en el libro, que son divertidos y a ratos incluso un poco tragicómicos, porque uno hoy día no se imagina el nivel de improvisación y cómo fueron salvando con ingenio todos esos obstáculos. Uno se olvida, pero en el año 96 el acceso a internet no era el acceso que hay ahora, no había la información disponible que había ahora. Carlos y su padre y Giorgio inician esta aventura un poco porque seguían la carrera a la distancia, pero por información que salía en los diarios acá y qué sé yo, que eran en el fondo las noticias breves o qué sé yo, que eran muy puntualmente, fundamentalmente cuando había algún fallecido, cosas así en esos primeros años. Y hace 20 años Carlos abrió de algún modo un destino nuevo para los pilotos de motos y de algún modo posteriormente también para los pilotos de autos y de otras especialidades. La verdad es que además Carlos fue fundamental porque siempre fue muy generoso con la entrega de información. O sea, sé que suena un poco ridículo, digamos, pero Carlos fue y no sabía que existían los neumáticos en estas carreras, llevan por dentro un elemento llamado mus, que es como una especie de esponjadura que impide que los neumáticos se pinchen. Carlos fue sin saber que se corría con mus, el primer día pincha 7 o 8 neumáticos y se da cuenta que iban de ventaja, se consigue, o sea, le regalan unos usados los que daban de baja en el equipo oficial, KTM, qué sé yo, no sabía la cantidad de repelente que necesitaba llevar, no sabía que necesitaba llevar estas pomadas que usan los niños para el poto, digamos, para las coceduras. Entonces toda esa información a los siguientes competidores que fueron a África, que hubo un par Pablo Levalle, Lucho Aguiguren, por ejemplo, que fueron a competir en motos de África en algún momento, toda esa información Carlos siempre la traspasó, nunca fue esquivo con eso. Y ni hablar cuando Chaleco López inicia su aventura, que pasa del enduro al rally cross country, igual como lo hizo Carlos, pero Carlos ahí en el fondo le abrió las puertas de su casa y en el fondo le abrió el disco duro y le dijo, ahí está todo y lo hizo con todos. Probablemente con esta última generación, tal vez no tanto, con Pablo Quintanilla, con Jerry Rael, pero a todos los invitó a entrenar al campo, a todos les ofreció ayuda genuinamente desinteresada, digamos. Y ese fue el gran legado que él dejó, que además hace nada, hace 20 años. Bueno, muy bien Pablo, muchísimas gracias. Y claramente ayuda que entregó, que hoy se están viendo los frutos a través de este deporte tuerca. Muchas gracias Pablo. Muchas gracias a ti.